Como deseo ser tu amor, para poder vibrar así, con cada espacio de tu vida. El amor a veces tarda, pero llegas. ¿Hola? Te vi el internet. Me voy a casar. Vive el amor por tu negocio y dale vida, digitalizándolo con la fibra óptica de Entel Empresas. Cotiza hoy y podrás ganar un completo equipamiento tecnológico. Con Entel Empresas, tu negocio mejor conectado.